Algo que esperamos desde hace mucho que es la vuelta de MDQ a la pantalla de Canal 10. Les voy a dar la bienvenida a los protagonistas. Eugenio, Culini, ¿cómo están? ¿Cómo anda Mar del Plata? Qué lindo, que buen clima nos toca, ¿no? Sí. Qué espectacular. Está contentos con el compa, con el hermano, con el socio. Socio, compañero de emociones. Volvemos. Igual que todos ustedes, Canal 10, compañero de emociones de hace más de 30 años. Y los marplatenses, un amor enorme. Arrancamos en el campo, la primera casa de Canal Abierta fue Canal 10. Hoy no nos quiere nadie, pero... No, 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 son bienvenidos, son gente de la casa. Son gente de la casa. Y qué bueno poder tomar un contacto con ustedes para decir que hoy a la noche, nuevamente, ¿no? Volverán a la pantalla. Hoy, hoy estrenamos después de 33 años del año 1989. Y hoy seguimos vigentes, empezamos una temporada nueva de MDQ para todo el mundo. Capítulos, estrenos, un material impresionante que venimos grabando y editando hace años. Mucha gente sabe que lo hacemos en familia. Nosotros dos, todos los viajamos, lo que es los viajes. Y acá en Mar del Plata a Karina, nuestra hermana, y Chicho, nuestro hermano también. Dos genios totales que nos ayudan a hacer este programa familiar, casero, hecho con mucho amor. Y el Mar del Plata. De acá no nos fuimos nunca, acá seguimos. Y nos pone súper contentos ser pocos, una pequeña pyme, una empresa muy familiar, con mucho amor, con mucho humor también. Pero que podemos hacer algo desde el Mar del Plata para el resto del mundo, para todo el país. MDQ para todo el mundo. MDQ para todo el mundo. ¡Ahí, una señal! Muy bien, había que meter la frase. Bueno, y aparte ustedes ya lo han demostrado, que además la calidad de lo que ustedes traen, donde no solo disfrutamos del humor, por supuesto, de ustedes dos, sino también de estos viajes increíbles. ¿Por dónde empiezan hoy? Estuvimos por todo el mundo. Realmente viajamos antes de la pandemia, de golpe y de paso, mejor dicho, nos solidarizamos con todas las personas que perdieron a algún ser querido, antes de esta terrible pandemia, y durante la pandemia, y después de la pandemia. Estuvimos en Etiopía, en Uganda, en el Congo, esto en África. En Uganda estuvimos con los gorilas de montaña, los últimos gorilas salvajes de montaña. Realmente es impresionante estar cara a cara con los gorilas. No sabés el susto que se pegaron los gorilas cuando lo vieron al culini. Hoy estuvimos en Etiopía también con las tribus, Etiopía salvaje, con las tribus, ahí en la tribu, estuvimos con varias, pero hay una tribu que es la tribu de los guerreros Murci. Es la tribu que está considerada entre las más peligrosas del mundo. Ni bien llegamos, siempre viajamos solos y grabamos nosotros. Ni bien llegamos, nos recibieron con los machetes así, bueno, eso se va a ver reflejado. Estuvimos también en el cuerno de África, de estos primeros destinos que te cuento de África, en los monasterios, hay un amigo nuestro que nos recomendó, Esteban Bedoya, nos recomendó un lugar que prácticamente jamás habíamos escuchado y que no hay información en internet, que es Abunayemata, un monasterio que te jugás la vida para llegar. Dicen que las plegarias salen desde ahí y están más cerca del cielo que de cualquier otro lugar, porque tenés que trepar, escalar y caminar por un camino de cornisa que tiene 30 centímetros de ancho y un abismo de más de milímetros de caída perpendicular. Bueno, el monasterio ya lo van a ver, es impresionante, tiene más de 1500 años, está excavado en la roca y las pinturas que tiene adentro tienen más de 1500 años y están intactas, nunca fueron repintadas. Es esa cornicita que estaban pasando recién, que es la PSV, esa cornisa, es para llegar el último tramo, para llevar a la iglesia. Después también estuvimos en unos rituales... Perdón, y hay un viento tremendo, cruzar por ahí, estás todo el tiempo, teníamos una camarita con el palito selfie, grabando, ahí está, mirá. ...el equipo, pasando donde te confundís, morís directamente, porque no hay posibilidad de salvarse. Después también estuvimos en un lugar increíble, en Venezuela, se llama el Relámpago de Catatumbo. Ese lugar... Suena fuerte ya, eh, Catatumbo. Suena explosivo, ¿no? Es. Ese lugar donde cae, está, la mayor cantidad de descargas eléctricas del mundo, caen más de 60 en un minuto, entre rayos y relámpagos. Es en el lago Maracaibo, es un fenómeno natural, es conocido como el faro del mundo, porque se ubican por esos relámpagos, esas descargas eléctricas, es en el lago Maracaibo, y fuimos a pasar la noche abajo de ese fenómeno, en unas casas que hay sobre palotes, nos llevó, de los nativos, nos llevó uno de los nativos, cuando nos estaba llevando, nos dijo, mirá, esto es bastante peligroso, de hecho, tengo una experiencia vivida muy fuerte, a mi hermano le cayó un rayo y lo pulverizó, lo mató, y eso cuando estábamos yendo, así que... Yo estaba esperando lo mismo, pero no, acá, vuelve, yerba mala nunca muere. Tomamos conciencia en el momento, y fue impresionante, literal estar esquivando rayos, un susto tremendo, pero súper interesante para verlo, para vivirlo, increíble. También estuvimos en el ritual de María Alionza. También en Venezuela, uno de los rituales más impresionantes del mundo, es el más grande del mundo de espiritismo, es como el gusto del espiritismo. Ahí la gente, además de caminar por el fuego y no quemarse, realmente, lo estábamos viendo de al lado, nos quemábamos con el aire, mastican las brasas encendidas como si fuese un caramelo, y además se flagelan, por supuesto, todas las partes que son muy extremas, o que pueden llegar a ser impresionables, no las vamos a poner porque no queremos herir susceptibilidades. No es necesario, pero es contar este ritual que es realmente impresionante. Las personas reciben al espíritu de María Alionza, que es una diosa contemporánea, largo de explicar, pero abreviando, cuando reciben ese espíritu, no sabés cómo pueden reaccionar. De repente estábamos grabando y veo que la persona que estaba poseída tenía un cuchillo en la mano, una faca, y me hace así como amagando a medio, no me la va a tirar, me la tira, cayó a medio centímetro del pie. Podría decir, como la cámara no capta donde clava, podría haber dicho, ¡ay! Parecía que me lo clavo impresionante. Le estuvimos también dándoles a comer a las hienas salvajes con la mano. Es parte de un pacto que tiene la gente de la antigua ciudad de Arar, que les da de comer a las hienas, a cambio de que la hiena no se coma a la gente del lugar. Y estuvimos dándoles de comer, realmente es impresionante. Las hienas son capaces de devorar a los leones, y podrían elegir, en vez de comer el pedacito de carne que le estábamos dando, podrían elegir tranquilamente comernos a cualquiera de nosotros. Le íbamos a caer mal, seguro se iban a indigentar la hiena. Ahora, ahí está, mirá, la hiena, ¿no? Ahí estamos, sí, ahí estamos mostrando, uno de los que vamos a estar observando a partir de este viernes. Ahora, ¿cómo hacen? Porque me imagino que al momento de pensar cada temporada, aparece una lista de lugares, ¿no? Que les van tirando, que conocen ustedes, y que les van acercando a personas conocidas. ¿Cómo hacen para llevar adelante esa lista? Es decir, bueno, arrancamos por acá, guarda con esto, porque realmente son peligrosas las cosas que ustedes hacen. Es muy difícil a veces, quería decir algo, ¿no? No, no, que es peligroso, que es verdad, tenés razón. Vamos con un julepe, no sabés cómo vamos. Para decir eso, déjame hablar. Te asustados. No, y realmente nos vamos enterando de los lugares que no tenés información prácticamente, no hay nada publicado en las redes. Es muy difícil encontrarlo, además de ser peligroso y muy difícil llegar al lugar, porque no es un lugar turístico donde podés aterrizar. Algún día haremos un programa que podamos parar en un hotel de cinco estrellas, acá paramos en las chozas, no muerden las hienas, pero viajamos como somos curiosos, tratamos de reflejar esa curiosidad en lo que hacemos. Y no es fácil encontrar lugares nuevos, pero hay, hay. Como a veces dicen, ¿no? Que el mundo es redondo, pero tiene muchos rincones desconocidos. Sin dudas. Y esto, obviamente, lo descubrimos gracias a ustedes, porque hay muchos lugares que realmente no sabíamos que existían. Eso también es otro de los atractivos, ¿no? Uno no lo puede ver en cualquier documental, sino que lo estamos descubriendo y conociendo a través de ustedes. Digo, esta temporada ya está, la vamos a empezar a disfrutar a partir de hoy, 22.45. ¿Ya están pensando dónde viajar también? O ahora ya no, freno de mano y unas vacaciones. Estamos terminando esta temporada. Es muy artesanal, muy, muy artesanal el programa. Lo hacemos en familia, como te dije antes. Y hasta el último segundo le dedicamos al programa para poder hacer lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades. Los lugares, sí, los elegimos nosotros, también en parte porque son extremadamente peligrosos. Es un riesgo iris y nos manejamos mucho con la intuición. Entonces, estamos esperando ver también qué sensación nos da cuando encontramos un destino fuerte. Nos ayuda la familia. También Paz, mi esposa, que nos ayuda a conseguir varios destinos. Y gente que nos conoce y nos quiere. Ah, si va a mandar saludos a la familia, está Simón, Tomás, y Julio, gente que nos conoce y nos quiere, porque si no nos mandan con los leones, pero sí. Ayer estaba diciendo esto, Pulini, porque es difícil más que nada llevar gente. Viajamos solos, somos el equipo de producción, el equipo de grabación, el equipo de iluminación, los sonidistas, somos solo nosotros dos en un viaje, no solo porque a lo mejor es más costoso viajar con gente o porque la gente tal vez no se anime a acompañarnos a estos lugares, sino porque de repente en un ritual o en una tribu, caer y encender una luz, preferimos nosotros no quitar esa magia de lo que se está viviendo en el momento y que se vea un poquito más borroso, pero se va a vivir lo mismo. En cambio, si vos le pones un corbatero, sonido, podés mejorar la calidad, pero eso es más para un piso, para el noticiero, vamos, ahora 10, o para algo que esté prehecho. Acá es todo sorpresa, de golpe nos encontramos cuando caímos a la tribu Murci con gente que nos recibió con los machetes queriéndonos cortar la cabeza y está grabado y no podés mandar un productor, no podés mandar a nadie, digo esto, más que nada, lo mandamos al productor que tienen, que es Eugenio, Juan, pero le pueden cortar la cabeza. No sé si va a querer venir. No creo que vaya a querer ir. Chicos, Eugenio, Pulini, mil gracias por este contacto con Ahora Noticias, como siempre lo mejor para todo lo que viene. Es un gusto tenerlo, siempre es un gusto dialogar con ustedes. Así que estaremos hoy, 22.45, disfrutando de este puntapié inicial. Vamos, Ahora Noticias, Canal 10, un abrazo muy grande para todos los marplatenses y toda la gente que puede ver Canal 10 en varios lugares cercanos a Mar del Plata. Besos, 22.45, chau. Muy bien, ahí Eugenio y Culini con lo que ustedes van a estar disfrutando. Repetimos, soy 22.45 en la pantalla de Canal 10. En MDQ para todo el mundo, un clásico. Es genial, no se lo pierdan. La mejor manera de empezar el fin de semana.